Al borrar algo, automáticamente va a la papelera de reciclaje por lo general. Incluso te lo indica al hacerlo. Para acceder a la papelera, esto puede hacerse de varias formas. Y es importante conocerlas, porque en unas pueden aparecer las imágenes, vídeos y archivos, mientras que en las otras no, aunque si estén en una papelera. La primera sería buscando el gestor de archivos del celular que puede traer de fábrica. En este caso tengo la aplicación llamada Archivos que vino con el celular. En ella aparece una sección llamada Eliminados recientemente, que sería la papelera de reciclaje. En este caso está vacía, pero no aparece la imagen que borre de la galería en el principio. ¿Por qué? Pues algunas de estas aplicaciones de archivos son independientes de otras del celular, como por ejemplo de galería o de la cámara. ¿Cómo pasa con esta? En esta para que aparezca, tendría que haberla borrado desde esta misma aplicación. También esto te puede pasar con la aplicación de galería dependiendo de cómo sea la tuya. La abrimos. Y también tiene una sección llamada Eliminada recientemente, pero pasa lo mismo, Eliminé la foto desde la cámara o el gestor de archivo y no aparece aquí. Entonces si no está en el gestor de archivos o la galería que vino con el celular. Tienes que buscar el gestor de archivos de Google llamado Files de Google, que puede que lo tengas instalado de fábrica también o lo hayas descargado. Ahí le damos a las tres rayas de la esquina y encontramos la papelera. Te puede aparecer que elijas la ubicación en caso de tener una tarjeta de memoria SD externa. Y aquí si me aparece la imagen que borré, también aparecerá cualquier archivo eliminado. Se puede restaurar o eliminar definitivamente y permanentemente. Si no lo haces, se borrará automáticamente en un plazo de 30 días desde el momento de haberla enviado a la papelera. Pero no voy a hacer nada para mostrarte otra cosa. Si tienes la aplicación de galería de Google o fotos de Google. Y vamos a colecciones. Tenemos la papelera aquí. Si entramos veremos todas las imágenes y videos eliminados tanto de la memoria interna como externa en un solo lugar. La única diferencia con el gestor de archivos de Google es que solo aparecerán archivos de imágenes y videos que reconozca el teléfono. Otros tipos de archivos no aparecerán aquí pero si en el gestor de archivos de antes. En conclusión recuerda que algunas aplicaciones de galería y archivos no están conectadas entre sí y otras si lo están. Por lo que debes revisarlas independientemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!